Hola patitas lovers, un perro es parte esencial de nuestra familia y cuando algo le sucede pareciera que el mundo se nos viniera abajo. En este caso, este perrito se extravió en una zona boscosa de Argentina dejando a su dueña en ascuas. Mira lo que sucedió cuando lo encontraron. Yo soy Manchas y antes de comenzar te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Este peludo llamado Pedrito pasó varios días lejos de su hogar luego de que desapareciera sin motivo o razón alguna. Su familia declaró que lo más probable era que hubiese salido a dar un paseo, pero perdió la orientación y luego no supo cómo volver. Pero ellos no dejaron de buscarlo ni un solo minuto, así que se propusieron a preguntarle a todos los vecinos por él, visitar los alrededores de la casa y pedir ayuda a quien pudiera apoyarlos en tan difícil momento. Sin embargo, nada de eso estaba funcionando. El pobrecito estuvo deambulando por el bosque sin lograr conseguir su camino a casa, así que se vio en la obligación de alimentarse con hongos y vallas que encontró en el lugar, mientras sus dueños estaban recorriendo toda la zona boscosa del pueblo, cada cueva, ruta y camino, con el único fin de encontrarlo. Hey, antes de continuar con el video te tengo una pregunta. ¿Te frustras cuando quieres salir con tu mascota y pasas horas buscando un sitio en donde sean bienvenidos? Tenemos la solución para ambos. Patitas.club es un buscador online en donde podrás conseguir miles de comercios pet friendly para que tú y tu amigo peludo disfruten juntos en cualquier lugar. Visita nuestra web patitas.club y suscríbete totalmente gratis, es por tiempo limitado, así que aprovechalo. Te dejamos el link en la descripción y en la sección de comentarios. Y después de tanto batallar lo encontraron tirado al lado de un pequeño lago, un poco más flaco de lo normal y con mirada triste, pero él estaba totalmente feliz de haber vuelto a su lugar seguro que era junto a su familia, así que al momento de ver a su dueña no pudo contener la alegría y empezó a explicarle que era lo que había sucedido entre ladridos. Todo el trayecto a casa Pedrito no dejaba de ladrar elocuentemente tal como si estuviera contando a detalle la historia de su desaparición, dejando impresionados a sus familiares que aunque se sintieron extrañados, disfrutaron el momento entre risas. Suscríbete a nuestro canal y no olvides regalarnos un like. A continuación, te dejamos el video. Contame a ver qué hiciste. ¡No! ¡No! ¿En serio? ¿Y qué más? ¿Tú viste por todos lados? ¿Qué más pasó? ¡No! ¿En serio? ¿Pedrito? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio ¿Qué te pareció esta historia? Déjanos tu comentario allá abajo. Antes de irte, recuerda que puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales. Si te gustó disfrutar de esta historia, no olvides compartirla con todos tus amigos Patitas Lovers, además de suscribirte a nuestro canal para seguir aprendiendo de tu peludo favorito. Hasta la próxima patita. ¡Gracias!